...de uno de los hijos del expresidente Lobo, Porfirio Lobo Sosa, y un sobrino político del general Romeo Vázquez Velázquez, y dos personas más. Su reacción, por favor, aquí en el matutino. Buenos días. Sí, lamentable de estos hechos, que... Muy buenos días a todos los amigos en cabina, y al pueblo hondureño que está viendo este programa. Lamentable, lamentar ese hecho, que llena de luto a varias familias, como en otros casos, y es lamentable, como lo repito, pero vamos a poner todo nuestro proceso de empeño, todas nuestras capacidades para resolver este caso, al igual que los demás casos, estamos trabajando arduamente. Algunos están, lamentamos que haya sucedido, ya están judicializados algunos, la mayoría, pero este nuevo caso, pues, otro reto y desafío para poner todo nuestro empeño en tratar con un proceso investigativo fiable, transparente, y que para dar con los autores de este hecho. Y, como les dije, vamos a poner todas nuestras capacidades en resolver este caso. ¿Obligará entonces, usted ya está dando instrucciones, en este momento, para que se pidan todas las evidencias, general? Ya se dieron las instrucciones desde temprano. Antes, pues, estuvimos ahí hablando con algunos de los responsables en el sentido de las unidades que están tratando el caso para que pongan todo empeño y pongan equipos especiales, como les repito en los otros casos que se han recerto, y que van por buen camino. Y este, pues, no sé, a la excepción, para ver qué hay, qué estructura criminal y qué otros actores de interés podrían haber, están creando caos en esta sociedad. ¿Preliminarmente qué le han dicho, qué le han informado sobre esta última masacre, general? No, ahorita solo está todo el formato que utilizamos para el recojo de información inicial, y de ahí, pues, trabajan los otros equipos que ya están siguiendo sus procesos investigativos, cada uno tratando sus, las pruebas, las evidencias desde su perspectiva. Ahora, ver un tipo de actividad de esta, lo bajan de los vehículos según los informes preliminares y luego los acribían, dice don Hugo Maldonado y don Romeo Vázquez Velázquez que es una acción muy profesional este crimen. Recuerde que no, bueno, el criminal, pues, tiene sus métodos de actuación, se nota que son estructuras criminales como ya conformadas y con una expertise, se podría hablar. Estos modos operandi nos ayudan a clasificar el tipo de estructura criminal que lo está haciendo, pero esperemos el proceso investigativo correspondiente para poder formular hipótesis, ya sea confirmarlas o descartarlas, pero que sean valederas para un proceso criminal. Concluyo con esto. La hipótesis, ¿qué puede concluirnos? ¿Qué tipo de alquimio organizado podría haber ejecutado esta acción, general? No, 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 no quisiera adelantar eso por efectos de cuidar el proceso, pero que vamos a trabajar y vamos a empeñar todas nuestras capacidades para resolver el caso, eso téngalo por seguro y la sociedad hondureña debe estar plenamente convencida de que lo vamos a hacer, igual que los otros casos que ya están en un 80% resueltos. Nosotros lamentamos que hayan otros causas de fondo, pero bueno, eso se lo daremos a conocer posteriormente y para ir, que la sociedad hondureña vaya teniendo pleno conocimiento de lo que está pasando. Gracias, general Ramón Savión, muy amable por atendernos en el matutino. A la orden, buen día. Buen día, el ministro de Seguridad, hablando con nosotros acá en el matutino, las instrucciones son precisas para buscar todas, pero todas las evidencias en esta nueva masacre. Además, ha dicho que en un 80% se han investigado las demás 29 masacres que se han originado en el territorio hondureño. En otro sector, ahí mismo, en el lugar de la escena, Carlos Llanes, ¿qué nuevos elementos maneja esta mañana?